En lugar de celebrar el Día del Presidente, miles de manifestantes se reunieron el lunes en Central Park para protestar contra la presidencia de Donald Trump diciendo que sus políticas son peligrosas. Entre la multitud se podían escuchar gritos de «Ninguna prohibición, ningún muro, el régimen de Trump va a caer», entre otros. Las protestas del Día de «No es mi presidente» se extendieron a decenas de ciudades de todo el país. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.